La campaña de la segunda vuelta ya empezó en la región Anca. Para el candidato a la presidencia regional, Ricardo Narváez Soto, la campaña será dura, pero se muestra confiado. Y esta vez hemos trabajado fuerte en Chimbote, y vamos a pelear las elecciones en esta provincia y en Santa, y seguramente que la vamos a ganar, y para eso hay que trabajar fuerte en las próximas semanas que quedan de este mes. Según el candidato de Andemar, sus opositores que perdieron en la primera vuelta, intentan en vanamente indisponerlo ante la ciudadanía. Pero hay gente que está interesada, hay gente que ojalá fuera gente que de verdad tacha, porque quiere que se tache con base. Han presentado con el mismo argumento que ya nuestro jurado especial de Guarantos había observado y que en Lima el jurado nacional aclaró y corrigió. Por lo tanto, esto va a ser obviamente mandado a los archivos, pero sin embargo vayamos al fondo de la persona que presenta la tacha. Asimismo, indicó que de llegar a ser elegido presidente regional, una de sus primeras medidas será disponer el 50% del canon minero en inversiones para el sector agrario. Fomentar empleo con inversión pública, atraer inversión privada, y sobre todo invertir en el sector agrario el 50% del dinero del canon minero, porque en este sector estamos más pobres, y este sector es el que necesita más apoyo, y somos los zancasinos los que vamos a vivir como siempre de la agricultura. Narváez Soto pasó a segunda vuelta junto al ex congresista Waldo Ríos Salcedo. Ambos deberán ganarse el voto de los ancashinos, y el ganador tendrá el reto de recuperar a la región Ancash del desastre en que la dejó el ahora preso César Álvarez.